Hoy corté una flor Y yo tenía llovía Háblame de ella, de yo La de robo cabello Dice que quiera Porque adelante está cabrea, cabrea Así que, usted es el famoso Ricardito Disculpe, ¿y qué apellido es usted? Bueno, yo soy apellido Martin Ellis Sí, Martin, porque mi papá es de acá de la ciudad Y entonces Ellis de zona de Bravo Ah, bueno, por lo menos eres de buena familia Y bueno, eres decente, respetuoso Yo algún día quiero ser presidente Y traerle a Panamá esa decencia La honradez La honestidad que tanto hace falta Y hacer esos valores que Dios quiere para Panamá Mira tú Religioso y todo, qué bien Bueno, Ricardito A las 9 hay que estar de regreso a casa Nada de estar visitando cantinas Ni estar metiéndose en las zonas del canal Tú sabes cómo son estos gringos de arrecho Así que bueno Cuidado, por favor, con mi niña Ricardito, me la cuidas mucho Y como ya hagas algo Vas a tener unos ceguerristas de país Y refugiarte allá en Miami No, 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 no No, no, no se preocupe Nosotros nada más vamos a ir a tomar un helado Si acaso tomar una malteada Ya estoy lista ¡Wow! ¡Qué hermosa estás! ¡Nos vamos! ¿Qué pasó papi? ¿Qué pasó papi? La que llegaste Me tenías ansiosa esperándote Y es que todo lo bueno se hace esperar Y tú estás bien bueno ¿De dónde sos mi suegro? Bien, pasas Un par de los viejos ¿Qué pasó papi? Estás bien rica Ya te conserva Se puso el bochón ¿Es tu papá? ¿Qué sopa copa? ¿A dónde está el culo lleno de pinta? Casa que se respeta Tiene el culo lleno de pinta Vamos a beber ¿Qué sopa? ¿Estás hablando? ¿Qué pintan y qué pintan? Fren, miren la hora que es Tenemos que ir para adelante Nos vamos a cerrar la lista Enchilados Además tú no estás para estar tomando Y si vas a manejar Después nos vamos a pegar un rete Y nos vamos a pegar Hoy tremenda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Párame ese vento! ¡Bate de esa tarima que nos echó! ¿Cómo así que tú no me das, bebé? ¡Dejate de cada juez! ¿Tú me vas a decir? ¿Pueltas? ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¿Me estás dando para mí? ¿Tú me estás dando para mí? ¿Cómo así que no voy a, bebé? Oye, oye, oye ¿Y tú chiquilla? Ven acá ¿Dónde tú crees que tú vas con esta ropa? Este pantalón está muy largo Remigate esta blusa Oye Que cuando tu mamá estaba hoy, tu mamá no se deaba. ¿Qué te pasa? Así que se van, rumbean. Tú me la traes temprano. Así que vienen mañana y a mí no me tengan que se quede despertando a las 7 de la mañana. Vienen a las 2 de mediodía cuando yo estoy haciendo el almuerzo o algo así. Pia real. Bomba, suegra. Ya dije. No me gusta, suegra. ¿Qué es sopa? Bueno, otro pa'lante. Estamos hablando. Ey, 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 ey. ¿Dónde tú vas? ¿Ves aquí, amiga? Oye, lo que te voy a decir. Yo espero que tú no le peguen ni una cochinada mía, ¿oíste? Y tampoco me la traigas sin darle su tanda, que esa pelada cuando no le dan su tanda se amarga. Así que ya tú sabes qué es lo que es. Es más, espérate. Pia, ve. Pa'l camino. Bomba, bomba, brrr. Espero que lo uses. Pa'lante. Buena vaina la tuya ahora, pues. Decirle a los otros cómo tienen que hacer que si gustas condón, que si no sé qué no estás tan imprudente tú. Eso no es asunto tuyo. Pero ellos tienen que cuídarse porque la enfermedad están ahí. Y tú vayate ahí para estar pendiente que lo uses. Pa'l, pero si tú le puedo dar consejo a mi hija y le puedo dar consejo al novio, yo se lo voy a dar, friend. Sí. Y cuando yo te digo así no me gusta que me duele. Estás ahí encima. Dale, aquí rueda. Sí, me da la... Vaya fregada, eh. Vaya fregada. Vaya fregada. Vaya fregada. Vaya fregada. No ganes gracia conmigo. No ganes gracia conmigo. La gane aquí loco. Hoy corté una flor. Vaya fregada. Vaya fregada. Vaya fregada. Háblame de ella, yeyo. Yeyye. La de robo, cabello. Dice que quiere... Para que adelante está cabreá, cabreá.